Vamos a hablar ahora de la región, Charles. La escalada de violencia en Israel y los territorios palestinos continúa con nuevos ataques perpetrados en los últimos días desde Judea y Samaria, en Cisjordania, bajo un contexto vacío de poder en la ANP, la Autoridad Nacional Palestina. Con atentados casi a diario y subsecuentes operativos de la CFDI, la situación es alarmante, mientras en Israel hay un gobierno de transición a días de la asunción de Benjamín Netanyahu. ¿Qué hay detrás de esta mini-intifada, Charles? ¿Y quiénes son los que mueven los hilos detrás de ese mini? Para hablar de este tema está con nosotros Olivier Rafovics, coronel del Ejército de Israel de la Reserva. Olivier, por favor, ayúdanos. ¿Qué es lo que está pasando? La situación está... un problema que no es un problema nuevo. Es decir, que hay una escalación de la violencia palestinera dentro de los territorios, pero también dentro del país de Israel. y hay diferentes razones por eso. La primera es que hay una disloquencia de la autoridad palestinera. No tiene el mismo poder, la misma eficiencia para actar contra los terroristas. La mayoría vienen del jihad islámico y también del Hamas. Y es decir que dentro de este vacúm hay un desarrollo de este tipo de terrorismo que se puede llamar casi espontáneo. Y por eso tenemos en Israel dificultades para obtener inteligencia. Inteligencia para saber exactamente lo que son y... Para prevenir, para evitar de lo que ocurra en estos atentados. Y por eso hay esta escalación y estamos dentro de esta escalación ahora por los 6... 6 de marzo, que comenzó con los atentados de marzo. Claro, creo que sí. Pero, ¿por qué específicamente mencionaste el vacío de poder en la autoridad nacional palestina, en los servicios de seguridad palestinos? Pero, ¿a qué se debe este vacío? ¿Por qué no logran controlar el territorio? ¿Es por falta de voluntad o simplemente falta de poder de facto? Una posibilidad de la explicación es que Mahmoud Abbas es muy viejo. Y es posible una guerra para saber quién va a venir. La guerra de sucesión. Sí. Y durante esta guerra de sucesión, los servicios de seguridad están también luchando porque cada uno es un potencial de reemplazar a Mahmoud Abbas. No hay problema de voluntad. Es un problema de medios para poder aplicarlo. Sí, sí. Ahora, en esta escalada que venimos hablando, y los diferentes tipos de atentados con cuchillos, con armas, hubo en Jerusalén uno que se diferenció de todos por su forma, mochilas explosivas que fueron detonadas desde la distancia. ¿Esto qué significa? Más allá del lobo estepario que se levanta a la mañana y decide cometer un atentado, ¿hay nuevamente organizaciones capaces de producir estos atentados? ¿Israel los puede prevenir? Primero, usted tiene razón. Es un tipo totalmente diferente de ataques que conocimos en los meses pasados. Ahora los servicios de seguridad israelí no quieren decir la origen de los terroristas. Es posible que es un totalmente diferente acto posible de afueras, pero no lo sabemos ahora. Es una organización muy estructurada porque la manera y el tipo de ataque parece que viene de una cosa más organizada, más estructurada y no es un acto espontáneo. Pero tengo que hacerte una consulta. Por lo menos hasta donde yo sea, hasta el día de hoy, ¿no han dicho o no han encontrado a quienes han perpetrado este atentado tan particular? ¿No lo dice la Fuerza de Seguridad o no lo saben? Creo que no lo dicen. Ok. Creo que lo saben, pero por razones de inteligencia y de seguridad, no pueden divulgar. Bolivier, los últimos meses, en paralelo a esta escalada, también hay operativos en la CFDI a diario, prácticamente, sobre todo en las madrugadas, entran en las casas palestinas, o si no, hay un tiroteo previo. Hay casi a diario también muertos palestinos por parte de la CFDI. Esto contribuye a la escalada, obviamente, pero ¿por qué hay tantos operativos en la CFDI en los territorios? Hay muchísimos, cada día, durante el día, también durante la noche, operaciones especiales del Ejército, también de la Policia Especial, de los comandos de la Policia, que se llaman el Yamam, también de Fuerzas del Ejército, que hacen un trabajo increíble con inteligencia del Shabak, de la Seguridad Interior de Israel, contra exactamente miembros del Jihad Islámico y también del Hamas, particularmente en la parte norte de Judián, San María, en las ciudades de Genín y de Naplusa. Pero no es bastante. Es decir que estas operaciones son increíbles, pero no permiten acabar este fuego de terrorismo. Es bien, no es bastante, y hay ahora discusiones en el Ejército también, y también en el gobierno, y hablan ustedes al gobierno próximo que va a suceder, al gobierno ahora de... Cuando ingrese Netanyahu al gobierno. ¿Qué se puede decidir? Se puede decidir a una operación más grande, de amplitud más grande. ¿En Genín, por ejemplo? Genín, también en otras partes del territorio. ¿Por qué? Porque hay una amenaza de nueva intifada. Es decir, que se puede desarrollar una nueva intifada, no solamente dentro de Genín ni de Naplusa, pero también en otras ciudades, como Jebrón, como otras ciudades en el norte o en el sur del territorio, porque hay muchísimos, y lo dijiste también, hay muchísimas armas automáticas, como M16 y Karachikov, que están en el territorio, y hay una amenaza clara. En medio de todo esto nos quedan dos minutos para redondear, pero hay unos muchachos que se están portando muy bien en Gaza, que a pesar de que hay aquí, haya algún pequeño incidente, en medio de todo este incesante ataque que sufre Israel, Gaza está muy tranquilo. Bueno, el punto es muy importante, y gracias a que hablas al Gaza. Cuando el Hamas o el Israel Islámico no quieren problemas, pueden hacer que no haya problemas. Por ejemplo, en Gaza. En Gaza no quieren desarrollar una operación contra Israel, porque quieren ahora el dinero de Qatar, Qatar, del Mundial, y también se dice que Qatar pidió al Hamas silencio total durante el Mundial. Hay aquí una influencia del Mundial, no solamente a la Argentina o al Uruguay, pero también al Gaza de quedarse tranquilos. Pero sí, vamos a hablar de una manera seria, Hamas ahora quiere pasar la violencia de Gaza a los territorios, y estamos aquí. Vamos a esperar que también en los territorios será tranquilo como es ahora en Gaza. Bueno, has ayudado a que comprendamos un poco qué está pasando en Israel y sus alrededores. Muchas gracias, Olivia. Olivia Raffovey, que es coronel del Ejército de Israel en la Reserva. Muchas gracias y esperemos que los sucesos se tranquilicen y que podamos comentar acerca de otros temas que hacen a la vida cotidiana. Y más culpa para el castellano. No, no, está muy bien. Está muy bien. Ojalá nosotros hablemos francés como vos hablás castellano. Mejor que mi castellano. Ya. No, 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 no